Esa es una persona que obviamente no sabe nada de diseños. Porque yo no sabía nada. A mí siempre me gustaba dibujar playeras, pero yo nunca sabía en dónde empezar. Así es que yo fui a la tienda y me compré una soldadera de 40 dólares y luego fui a que me le pusieran un logotipo la primera vez. Y eso me pasó como otros 30. Es que yo no sabía nada de cómo se corría una compañía. Yo hice todo al revés, vamos a decir. Entonces de ahí yo me empecé a enseñar. Entonces cada vez que quería tomar, me metí al internet y aprendí algo nuevo. Cada vez que quería una pastilla, me ponía a diseñar algo. Así es como yo me distraía la mente. Porque dice a la gente, no, 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 cuando eres adictivo, eres adictivo. Dije, no es cierto, porque la mente es muy poderosa. Tú controlas tu vida. Tú controlas todo en tu cuerpo. Es una cosa exagerada, pero tu mente es muy poderosa.